Hoy vamos a preparar un rico hígado escabechado. El tipo de ingredientes que llevan son cuatro cosas muy fáciles y muy sencillas. Tenemos el hígado lavado y escurrido para que suelte toda su sangre en filetes grandes. Esto es para más o menos dos personas de 250 a 300 gramos los ingredientes que tenemos al hígado. Luego está la pimienta blanca, un par de hojas de laurel, un vaso de vino blanco oloroso, la sal, el aceite, una cebolla y una patata para acompañar, para freírla tipo paja. Vamos a empezar por preparar la cebolla y partirla. Se parte la cebolla y ya cuando se parta se va al fuego y se empieza a freírlo todo. Como ya os digo es una forma muy sencilla de preparar y muy rico de sabor. El hígado se puede hacer de ternera, corderos o cerdo, de lo que se desee, incluso con higadillos pequeños de pollo también. Ya están las cebollas partidas y también he preparado la patata frita para freírla y ni a la misma vez se pueden hacer las dos cosas. Ya nos pasamos al fuego. En una sartén he puesto un poco de aceite y se empieza a calentar y voy a empezar por freír la cebolla. Le voy a poner sal a la cebolla para que se blandee y esté un poco blanda. En otra sartén he puesto aceite en cantidad, un poco abundante y ya le pongo la sal a las patatas y empiezo a freír las patatas y a la misma vez se van haciendo las dos cosas. Como ya se ve, la cebolla ya está medio pochada y las patatas se están friendo y a continuación le voy a ir agregando el resto de los demás ingredientes. Le voy a poner el laurel a la cebolla para que coja bastante sabor y ahora cuando se dure un poco el laurel le voy a poner el hígado. Se va moviendo para que no se queme la hoja, se la pongo en cera para que después se puedan ver y apartar fácilmente. Ya que está un poco frito se va poniendo ya el hígado, el hígado ya está en filetes, en trozos grandes. Ya se pone el hígado, se mueve para que se fríe un poco con la cebolla, se le pone la pimienta, yo me gusta siempre pimienta blanca y un poco más recta por el hígado. La cebolla ya llevaba un poco para ablandearlas y ya se mueve y se deja que se dure un poco. Cuando ya el hígado se ha ponchado un poco con la cebolla, esto huele de maravilla. Ya se le pone el vino, se mueve un poco y ya ahora lo vamos a tapar para que hierva un ratico por unos 5 o como mucho 10 minutos y que el vino se evapore. Lo tapamos y ya lo dejamos y mientras se terminan de fríe las patatas. Cuando han pasado ya unos 10 minutos y ya se ve que el vino está ya casi evaporado, porque hay que dejarlo que tenga un poco de jugo, que no esté el hígado muy seco, pues ya se apaga del fuego y ya se puede dejar también un poco de esto que se enfríe o bien empezar a servirlo caliente, ya se puede emplatar. Cuando ya ha estado un rato en reposo ya se empieza a poner en el plato para servir. Ya que está el hígado ya preparado para servir, pues ya le hacemos el acompañamiento de unas patatas y ya se queda un plato muy completo y muy rico que como ya habéis visto se ha preparado en un momento. Así ya como quedaría el plato preparado para empezar a comer con el acompañamiento de patatas, pues muy completo, como ya habéis visto es muy económico, muy rápido de hacer y espero que os guste. Aquí tenemos el rico hígado escabechado. ¡Gracias!